bueno quería enseñaros que hace un tiempo que estoy inyectando en red la idea es bueno regalo la luz alguien la utiliza pero intento que si puedo evitar que con mi instalación se viertan la atmósfera un kilo de co2 pues oye eso que consigo entonces llevo una temporada poniendo el inversor en modo inyección de tal manera que está metiendo en red cuando todo lo que me solo lo mete no se generaría y se pierde entonces pues lo meto a la red ya que ahora no me multan y no me van a poner una multa como si tuviese hiciese un vertido de residuos nucleares que más o menos la el precio de la multa antes por inyectar era más o menos lo mismo si metía luz en red para evitar que se eche dióxido de carbono a la atmósfera pues me podían multar como si hubiese echado uranio enriquecido a un río no estas son las cosas que tenemos en españa les quería enseñar cómo en cinco días estoy produciendo energía negativa es decir estoy en mi el balance de co2 mi huella de co2 de mi casa es negativo es decir estoy produciendo más energía la estoy inyectando en red y estoy voy a enseñar el icc solar es un programa que es capaz de medir hacia delante y hacia atrás no os acordáis del vídeo este que hizo mi amigo el de solo grima hablando de mi instalación y demás yo no pierdo los datos a internet yo sólo tengo un programa que se llama el f mons que es el único que tengo y con el que hago yo un programa que puedes crearte tu propio medidor de relojitos para ver cuánto estás generando cuánto estás produciendo y demás pero sin gráficas de días ni cosas de esas eso lo hace más el el icc solar os lo voy a enseñar aquí vale bueno ahí os voy a enseñar para que tenga temas mi amigo el el de solo grima para hacer cálculos matemáticos la estos días de aquí el icc solar puede medir en tanto en positivo como en negativo entonces aquí he producido la casa ha llegado a producir menos un kilovatio vale es decir todo lo que había gastado por la noche y demás luego al ir produciendo luz he llegado casi a los 18 casi 20 kilovatios de producción tenéis que tener en cuenta que he quitado un stream vale no tengo un stream ahora lo enseñaré pero he quitado un stream entero porque estoy haciendo remodelaciones pero con sólo un stream estoy produciendo 17 kilovatios de luz y he recuperado de lo que había producido de lo que había cogido de la red lo he ido bajando hasta llegar a menos un kilovatio aquí he llegado más aquí llegado a dos así pero a estos días está medio nublado y con dos streams la semana pasada que está por aquí atrás pero no puedo cambiar he llegado a producir hasta aquí hasta menos 10 o menos 15 kilovatios con un stream los días que no tengo o que no cargo el coche vale produzco 15 kilovatios negativos más los los 20 y pico que produzco de la casa o sea una barbaridad de luz y este es lo que digo este es el único sitio donde yo vuelco la información que se llama lc mons aquí y veis el c-mons y este programa el icc solar viete los datos al c-mons que lo puedo ver desde cualquier aplicación entonces he cambiado este reloj este relojito es nuevo lo he cambiado simples mis vídeos anteriores lo he cambiado y ahora es tanto positivo como negativo ahora puede ir tanto hacia la derecha como hacia la izquierda entonces hacia aquí estoy consumiendo de la calle y hacia este lado estoy inyectando en la calle vale ahora prácticamente está neutro porque está el día nublado y hoy es fin de semana están los niños con él con el ordenador y veis el consumo está más o menos parejo vale con el tema de inyección vale el inyección ahora también os voy a poner cómo va el contador de la luz para que lo veáis bueno hemos hecho aquí el experimento y han pasado más de dos horas la luz lleva flasheando bastante tiempo pone ahí que es lo que es el el tintineo ese es que está pasando energía veis aquí este que está blanco esto es porque no están consumiendo consumo es cero sin embargo aquí está ahí en teoría está consumiendo la luz está parpadeando como que si estuviesen consumiendo pero el número no ha cambiado en más de dos horas y hemos inyectado en red ahora lo voy a enseñar unos 56 kilovatios hemos inyectado que lo habrá gastado pues oeste no oeste este está gastando este está gastando que está la luz de tintineando es está gastando y lo habrá que habrá ido de mi inversor de mi instalación fotovoltaica a la de este señor o a la de este señor lo ha consumido y hemos evitado que se vierta o que se queme una bolita de carbón hemos ahorrado un kilo de co2 al planeta alguno de estos ha consumido la energía fotovoltaica mirar todos los contadores que alguno de estos está consumiendo la energía fotovoltaica que estoy vertiendo yo la red mirar desde ese y es está parpadeando mira este está parpadeando este está consumiendo mi luz la luz solar de aquí la está gastando este aquí y se la está vendiendo endesa a este la que yo le regalo de aquí eso es españa bienvenidos a españa luego hablamos de chorizos donde los chorizos reinan por su tamaño bueno quería enseñaros que ayer estoy mirando ya lo habéis visto el vídeo de antes y el contador aunque detecta que está pasando kilovatios no hace tiempo que estoy inyectando en red estoy inyectando tres kilovatios en red es que si no si no lo uso no no puedo consumir toda la energía que fabricó y me viene bueno pues lo hago simplemente pues de forma altruista endesa se lo vende a alguien pero bueno por lo menos si evito que se queme un kilo de carbón pues oye eso que evitamos ahí está inyectando que seguramente que algún vecino mío está consumiendo esos tres kilovatios bueno aquí están las placas de alan son de 400 vatios y ya os pondré aquí abajo donde las podéis pedir son de canadien solar lo voy a enseñar aquí abajo 400 vatios ahí se ve y 38 voltios 10 con 3 amperios así que diferencia con respecto a las otras vamos a ver qué diferencia y con respecto a las bueno aquí tenéis parte de la de las placas solares aquí hay seis son las que estáis viendo que entre estas seis y las y las otras tres que tengo ahí delante estoy produciendo unos 17 kilovatios de energía al día vale más las que tenía antes que están todos los que estaban aquí de acuerdo aquí todas estas que las he quitado eran otros 17 de acuerdo o sea estábamos produciendo pues del orden de todos produciendo unos 30 y está produciendo unos 30 y pico kilovatios hora los 35 kilovatios hora al día más o menos de luz que más de uno dirá eso es suficiente para cargar un coche eléctrico es que yo no gasto 30 kilovatios de luz en el coche vale el ampera gasta 10 cuando lo vaciamos entero que no lo vaciamos entero y el y el tesla de un 1 por ciento para trabajar y otro 1 por ciento para volver que son 30 kilómetros así y de 30 minutos vuelta vale pero no vamos a las placas esas son las de alan las de célula partida si os fijáis tiene una rayita en medio la veis esa rayita estas son células partidas qué diferencia hay pues mirar si venís aquí estás la parte de atrás tiene aquí aquí es donde toma la energía del sol la saca por estos cables para conectarlo a todo el stream y todos los cables que lleva la instalación vale y éstas si las miramos la parte de atrás que yo lo he enseñado antes no va no va aquí en teoría tendría que estar aquí el enchufe está ahí en medio lo veis que estoy en medio y se ve bien vale las placas se conectan ahí una a la otra todas las placas se conectan ahí no se conectan en la punta si no sé que estas placas tienen enchufe en el medio el motivo muy sencillo porque si yo ahora a ver si yo en una de estas placas vale tengo una sombra esa pared o esa pared vale y se proyecta la sombra sobre una placa aquí en esta esquina de acuerdo esto se llena con una sombra todo esto perdería toda la placa o sea pensar que están todas las celdas todas las células están en serie vale todas van en serie así papá 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 de tal manera que el momento que una está afectada por una sombra toda la placa se va a la porra como toda la placa se va a la porra como está conectada en serie con las demás placas todas se van a la porra vale todas por una sombra en esta esquina de acuerdo que conseguimos con esta placa con esa placa lo que conseguimos es que si tenemos una sombra en esta esquina vale solo pierdo media placa es decir no pierdo la placa entera pierdo media placa vale porque están conectadas en paralelo son dos estos unas están en serie aquí van subiéndose en serie de acuerdo y luego se conectan en paralelo con la otra placa por eso la conexión está en medio de acuerdo entonces así no perdemos toda la placa solo pierdes un trozo de la placa entonces tienes ganas más rendimiento de día que es la desventaja que son más grandes ojo el que se las pida son más grandes ojo ojo importante vale es más grande son diez centímetros más altas vale diez centímetros más altas y cinco centímetros más anchas son cinco centímetros más anchas de tal manera que los que os compréis los soportes de este tipo tienes que tener cuidado porque no caben que lo que va a pasar a mí que ahora no puedo poner las placas aquí porque esos cinco centímetros aquí cinco centímetros por tres no me caben vale no me van a caber entonces estoy pensando a ver el plan b pero vamos el que yo estoy todo de haciendo inventos y cosas de estas sean me van los retos que quieres que os diga bueno ahí tenéis ya las placas puestas con célula partida ahí detrás mío y bueno pues espero que os haya gustado este vídeo os quería explicar pues para que vieseis que se puede inyectar en red que el número no se mueve si el número no se mueve que es en la mayoría de los casos que estáis inyectando en red la luz parpadea pero los kilovatios que estáis consumiendo no suben que es lo normal no os van a cobrar más dinero endesa por la energía que estáis inyectando puede haber algunos me ha comentado gente que hay algunos contadores de la luz que están mal programados que casualidad y que cuando inyecta luz los kilovatios los numeritos que habéis visto en este vídeo suben vale esos esos contadores de la luz no podéis inyectar en red porque os van a cobrar no sabe discriminar el contador si estás metiendo o sacando luz se han dado casos vale o sea lo único que tenéis que hacer es por ese link el inversor en modo inyección inyectáis y si veis que los números no se mueven pues es que no estáis el contador discrimina cuando estáis cogiendo luz y cuando estáis inyectando vale suscribiros suscribiros aquí para enteraros de cuando saco un vídeo según las estadísticas que estoy de vez en cuando mira las estadísticas de youtube hay un montón de gente que ve los vídeos está ve los vídeos del canal etcétera etcétera pero no está suscrito darle al botoncito darle a la campana para que os avise ya si os enteráis de cuando saco un vídeo y demás un saludo aquí desde nuestro gama volteo espero que os haya gustado el vídeo chao